Las películas de Marvel Studios nos han demostrado que la muerte no siempre es el final. Por ejemplo Loki ha regresado en varias ocasiones. Cráneo Rojo sorprendió tiempo después de la última vez que lo vimos. Otanos y Gamora que han tenido dos momentos temporales diferentes. Por eso siempre existe la esperanza de que volveremos a ver a Iron Man, a Viuda Negra, a Gela o a Capitán América. Que bueno a este último no lo cargó la verga. Solo se regresó al pasado con su amor Peggy Carter. Sin embargo hay un personaje de Marvel Studios que damos por muerto y que no regresará. Se trata de Yondu que se sacrificó por Star-Lord y tuvo un funeral emotivo y la chingada. Mucha gente le preguntó al director James Gunn si volveríamos a ver a Yondu en Guardianes de la Galaxia 3. Y dijo que no, que ya estaba harto de ese pinche pelón cara de pitufo que la película iba a estar más verga sin él.